Gasto de argentinos en Chile cayó sobre el 50% en el segundo trimestre del año La explicación está en que tienen más facilidades en otros países limítrofes, como Uruguay y Paraguay, además de la depreciación del peso argentino. El total de compras extranjeras con débito o crédito cayó más de un 16%. El turismo de shopping tuvo su boom en 2015, se mantuvo el 2016 y empezó a decaer el 2017. Comienza a caer el boom de argentinos repletando los centros comerciales y grandes tiendas. Según un informe de la Cámara Nacional de Comercio, CNC, el gasto de los trasandinos con tarjeta de crédito y débito en Chile cayó un 52,4%. La explicación estaría en un aumento de las facilidades de países limítrofes con Argentina, como Uruguay y Paraguay, además de la depreciación de la moneda de dicho país, que hace más caro viajar a Chile. Además, se registró una caída en las transacciones de extranjeros con tarjetas tanto de crédito como de débito, bajó un 16,3% en el primer semestre del año. Asimismo, la entrada de turistas de otros países cayó en un 8,4% entre enero y mayo de este año. La caída total tiene directa relación con la menor entrada de argentinos, porque entre enero y mayo que son las cifras que hay oficiales la entrada de argentinos cayó 19,2%, que son cerca de 350.000 argentinos menos respecto a igual periodo del año anterior, explicó Bernadita Silva, gerenta de estudios de la CNC. Esto ha gatillado todo lo que ha sido el turismo de shopping y que tuvo su boom que empezó el 2015, después se mantuvo el 2016 y empezó a decaer el 2017, agregó.